Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Como lo vieron en el título del video, voy a estar probando por primera vez en toda la historia de mi canal, maquillaje lujoso. No quiero decir maquillaje de alta gama, porque alta gama sí he utilizado aquí en mi canal, pero creo que este tipo de maquillaje del cual les voy a estar hablando el día de hoy, que vamos a hacer la reseña, primera impresión, se pasa un poquitito más de alta gama, se ve bastante lujoso, los empaques ya lo van a ver, todo está muy bien hecho y también los precios están un poco elevados. Y es que bueno mis amores, les cuento que la compañía Charlotte Talbury me estuvo contactando y me preguntaron ¿Quieres recibir algunos de nuestros productos para que los pruebes? Y si te gustan, los compartas con tus seguidoras y hagas una reseña, un videíto. Y yo dije, ok, estuve indagando, visitando la página web de ellos y cuando miré esos precios, esos precios yo dije, sí, sí los quiero recibir, quiero probar maquillaje así de costoso y que pueda darme yo cuenta en el video frente a mis chicas si es el mismo resultado de un maquillaje un poco más económico o de alta gama y no tan lujoso como este o de verdad se ve una gran diferencia. Entonces eso es lo que les quiero mostrar en este videíto mis amores, por favor quédense y vamos a comenzar. Pero antes, 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 porque sé que me van a preguntar algunas de ustedes. El maquillaje de los ojos mis amores pues no lo van a ver en este videíto, pero ya tengo el video tutorial de cómo lo pueden hacer explicado paso a paso y es el videíto anterior a este, así que después de que terminen de ver este video o esta reseña, pues pueden pasar a ver este maquillaje de ojos. ¡Muchas gracias! Antes que nada quiero mostrarles la cajita donde vienen los productos y tengo que decirles que yo ya saqué uno de los productos, ya estuve por ahí chismoseando qué fue lo que llegó para saber qué productos eran los que tenía que agarrar de mi maquillaje como tal y también porque quería probar esta crema que es una cremita hidratante, vean ustedes lo bonita que viene empacada. Yo ya la utilicé estos días, pero la volví a colocar en el empaque para que ustedes la puedan apreciar mucho mejor. La utilicé el día de hoy, me humectó muy bonito la piel, tanto hoy como los días anteriores. La he estado utilizando esta semana. Y vean ustedes este empaque. Están bellísimos todos los empaques y aunque ha sido el único producto que saqué del empaque, los demás a simple vista los vi y se ven bellísimos. De verdad, esto sí parece maquillaje costoso y pues lo es un poco, ¿no? Quitando ese protector, viene la cremita de esta manera. Describe en inglés y en francés cuáles son como la función de la crema, ¿no? En sí es muy, muy buena. Se siente súper bien en la piel. Ahora, como pueden ver, pues enseguida de la crema preparé mi rostro, ya lo tengo maquillado, base, corrector y polvo. Y vamos a ver qué más viene por aquí porque me parece que vi un contorno. No estoy segura de si viene un contorno o un bronceador o algo así. Sin embargo, aquí tengo ya uno mío por si en esta cajita pues no viene ninguno. Miren, todo viene muy, muy bien empacado. Les repito, yo volví a cerrar tal cual y como venía. Bueno, lo primero que estoy viendo aquí, que creo que ya lo olvidé, era colocar este primer. Dice que es Wonder Glow, de estos primer que están muy, muy populares y famosos últimamente porque te dan como luminosidad en la piel y ya después de que colocas la base, la piel se ve muy saludable, jugosita, como con brillo natural. Vean esto tan bonito, no tengo ningún primer que tenga esta presentación. Voy a colocármelo, sin embargo, en mi mano, solo para ver pues cómo se ve, si brilla demasiado, cómo lo siento, porque pues ya definitivamente... ¡Uh! Bueno, esto pareciera que tiene un poquitito de color. Vean ustedes, no es un color muy oscuro como el de una base, pero vamos a ver si queda transparente. A ver, les muestro. ¡Uy! Se siente súper suavecito. Miren qué bonito y luminoso se ve. Qué lástima que se me olvidó por completo que venía este primer. Me hubiera gustado muchísimo utilizarlo en combinación con la crema para ver si me quedaba como un poco oleosa la combinación de los dos porque les digo, la crema no me dio esa sensación y no creo que me la diera este primer. No la estoy sintiendo oleoso para nada. Se siente muy hidratada mi piel, muy bonita y no se siente grasosa. Y sí, no estaba equivocada. Sí viene un bronceador y dice que es un Bronze and Glow. Me imagino que también viene un iluminador. Vamos a ver todos los empaques. De nuevo los resalto. Muy, muy bonitos, muy elegantes. Vean ustedes nada más. Vamos a ver cómo se ve este iluminador. Está bello. Vean esto nada más. El empaque está bellísimo. Vean ese dorado súper lindo. Y aquí están los dos productos. Es un bronceador supuestamente y un iluminador. El bronceador no lo veo tan oscuro. Como que me vaya a quedar bien a mi color de piel. Y el iluminador, pues sí, sí me puede llegar a funcionar. Pero el bronceador sí lo estoy viendo muy clarito. Lo que voy a hacer es que voy a tomar esta brochita gordita. Voy a tomar un poquito. Solo espero que no me vaya a quedar como grisáceo en la piel. Porque no me gustan esos bronceadores que quedan como grises. Como que no son ni café, ni se van al subtono cálido naranja. Si no que quedan raros, espero que no. Wow, pues déjenme decirles. No, ni siquiera tengo que decirles. Miren ustedes ese color. Pareciera que le va perfecto al color de mi piel. Me encanta. Y estaba mirando y detallando un poquitito más el contorno. Y si lo veo, se ve mate. Pero cuando lo aplico ya sobre la piel, se ve un tanto luminoso. Que es ese tipo de bronceadores o de polvos para contorno que yo antes odiaba a muerte. Y que ahora estoy amando, amando. Porque vean ustedes la luminosidad tan bonita que le da a la piel. Y al mismo tiempo que le da forma y lo broncea. Me encanta. Ahora sí me están gustando esos que tienen brillito. Obviamente no que tengan demasiado brillo o partículas de glitter demasiado grandes. Porque entonces ya no se ve tan bonito. Ahora lo que sigue, mis amores, es el rubor. Y vean ustedes este rubor. Qué lindo. Ay no, está divino este empaque. A ver si lo abro. Vean. Wow. Trae como dos colores. ¿Lo alcanzan a ver ustedes ahí? Como que trae en el centro un color. Y alrededor trae otro color. Y lo que puedo ver es que también es un poquito satinado. Me lo voy a aplicar tal vez con esta brochita de aquí. Y yo creo que los voy a mezclar los dos. ¿Por qué no? Voy a dar unos toquecitos. Miren ustedes. Tomé muy poquito. Y también de afuera. Veo que está como más brillante y satinadito el que va alrededor que el que está en el centro. Vamos a ver la pigmentación. Porque si lo veo bastante clarito. Siento que el producto me gusta en sí. Me gusta como se ve sobre la piel. Pero el color creo que no es el adecuado. ¿No? El que le va bien a mi piel. Así como canelita, canelita. Del mismo producto del contorno. Yo voy a estar utilizando el iluminador. El iluminador, vean ustedes, es este de acá. Se ve bien blanquito. Vamos a ver cómo se me ve la piel. Porque veo que esos productos están un poco más adecuados para gente un poquito más blanca, diría yo. Bueno, el iluminador sí está muy bonito. Sí ilumina más de lo que yo pensaba. Porque ahorita que le hice el swatch, dije como que, ok, esto no tiene mucha pigmentación. No creo que va a iluminar suficiente. Pero vean ustedes, sí. Bueno, y lo que definitivamente no me terminó de convencer del todo es el rubor. Así que voy a utilizar un poquito de este de Colourpop y lo voy a colocar ahí encima. Porque este sí está como muy clarito y siento que se me ven como blancas las mejillas. También con el iluminador, porque sí, está un poquito blanco. Entonces ya colocándole un poquito de este rubor encima, como que todo coge un poquito más de color. Bueno, lo siguiente que veo acá es una máscara de pestañas y un delineador para hacerme el delineado de gato. Y pues nada, voy a maquillarme los ojos y vuelvo con ustedes. Bueno, ya estoy por aquí de regreso. Vean ustedes, parezco pavo real llena de colores. Más bien un arco iris. Oigan, como que todo eso está combinando con todo. Mis uñas, los ojos, la blusa, todo. Les dije antes que lo siguiente es este delineador. Vean ustedes, el empaque es bastante similar a todo lo que ya hemos abierto. Y vamos a ver qué tal esto. Vean, qué bonito. También tiene el mismo color que el empaque. Se ve muy elegante, muy bien hecho, muy fino. Pero en sí, de cómo está hecho este delineador. Es muy, muy, muy negro. Y voy a hacer una linecita, digamos que gruesa o varias, para crear una gruesa. Porque quiero darme cuenta si este delineador seca en mate. O si se queda un poquito brilloso. Por lo pronto, está súper negro. Pues bueno, veo que no seca totalmente mate. Él se queda como con un brillito ahí. Pero, bueno, al menos no se corre pasándole el dedito. Y eso está muy bien. Que no se me vaya a correr tan fácil. Así que vamos a comenzar a hacer este delineado. Y lo que voy a hacer es uno clásico con alita. Como casi siempre me lo hago. Bueno, pues miren que ya en el párpado se ve bastante mate. Ya no le veo ningún tipo de brillo. No sé si es porque se está mezclando con la sombra o qué. Pero, está genial. ¿Saben qué? Me encanta que no desangra. Yo le digo así, como que no desangra o no sangra como tal. Y es que a veces algunos plumones de estos, tú tan pronto lo colocas, como que la puntita tiene tanto producto que se esparce. Y se sube un poquitito como por los pliegues de la piel. Ojalá me esté haciendo entender, pero me ha pasado con algunos de estos delineadores. Y no es para nada agradable, créanme. Wow, de verdad que no estoy exagerando. Y les cuento que esto se ve tan negro, casi que como si estuviera utilizando mi delineador en gel de Inglot. Que saben que es mi favorito. Porque es tan, tan, tan negro y tan mate. Y se queda ahí todo el día. Que podría comparar este plumón con ese delineador en gel. Wow. Creo que he quedado sin palabras con esta belleza de delineador. Me encantó. Por ahora es mi producto favorito. Pero bueno, todavía nos faltan algunos otros productos por probar. Y esta de aquí es la máscara de pestañas. Me causa mucha curiosidad los empaques. O sea, están súper bonitos. Y miren, así es como se ve. Y quiero saber si este cepillito es de cepillito, cepillito o de silicona. Es de cepillo y los amo. Los de silicona también me gustan. Pero yo prefiero estos de aquí. Porque siento que al mismo tiempo que me aportan volumen a mis pestañas. Como que también me las alarga un poquitito. Pues me las dejo muy lindas. Bastante separaditas. Muy definidas. Obviamente ustedes no las pueden apreciar mucho. Porque el delineado está un poco grueso. Pero, miren ahí. Se ven de para arriba. Se ven bonitas. Se ven definidas. Separadas. Me gustó. Bueno, y los dos últimos productos que tengo para probar son delineador y labial. Al parecer este labial se llama Matte Revolution. O sea que es un labial mate. Yo quiero hacer chulito y que ustedes también hagan chulito. Para que este labial y este delineador primero hagan juego el uno con el otro. Porque quisiera utilizarlos pues en combinación. Y también es de chulito para que no sea un color demasiado loco. Y sea algo que combine con este maquillaje de ojos. Ojalá que sea algo más bien tranquilito. Bueno, el empaque. Al igual que todos los productos. Bellísimo. Veamos qué tal está el delineador. Cuál es la presentación que tenemos. También muy lindo. Ya estoy viendo aquí en la parte de arriba cuál es el color. Es como un nude rosadito muy clarito. Vean ustedes ahí. Es ese nude que me encanta. Y el labial... ¡Eh! Es del mismo color. ¡Qué maravilla! Creo que sí van a ser una buena combinación. Son prácticamente del mismo color. Y los labios se van a quedar tranquilos. Y los ojos pues obviamente son el centro de atención de este maquillaje. Y bueno mis amores. Este es el resultado final. Vean ustedes. Ni me han dado a hacer este color de labial para este maquillaje. Está perfecto. Definitivamente quería colocar algo súper tranquilo en los labios. Y me cayó de perla. Vamos a hablar un poquito de todos los productos. Un breve resumen de todo. Ahorita me metí un poquito ahí a la página de ellos a chismosear e indagar acerca de los colores de esta belleza. Es lo del contorno y el iluminador. Y ellos sí tienen un color más oscuro que precisamente es para pieles un poco más como mi color. Este es un tono para pieles más blancas. Pero vean que aún así me funcionó, me bronció, me dio un color muy bonito. Así que no me quiero imaginar el que sí es para pieles un poco más canela. Este sí lo voy a seguir utilizando. Me gustó muchísimo. Creo que de todos los productos los que más, más que todos me gustaron. O sea la crema hidratante. Del único del cual no les puedo hablar así muchísimo pues es este que olvidé colocármelo. O sea no entiendo por qué olvidé colocármelo. Me coloqué la base, me maquillé y bueno olvidé que lo tenía. El producto que me dejó en shock, que me tiene chiflada, que me tiene loca, loca. Y tan pronto se me acabe voy a correr a comprarlo. Es este de acá. Este plumón o delineador de párpados es una cosa... Es que no quiero exagerar. Ustedes saben que no me gusta exagerar con mis reacciones. Pero esto es una cosa maravillosa. De verdad, o sea... Si ustedes pueden comprarlo, háganlo. Está muy negro. Lo coloqué en mi mano. Ustedes lo vieron que brillaba un poquito. Pero ya cuando lo coloco en el párpado, mírenlo. No brilla. Es mate. Es súper negro. Es fácil de utilizar. Lo amo. O sea, lo amo. Yo creo que acaba de ocupar el primer lugar de mis favoritos sobre el Roller Liner de Benefit. Que estaba en el top, top número uno. Ahora este es mi top número uno. La crema me encantó. El rubor me gustó muchísimo. El luminoso es lindo. Pero, de nuevo, les repito. No creo que sea para mi color de piel. Por supuesto, ellos tienen otros colores. La máscara de pestañas recomendada. Muy buena. Y el labial, les repito, muy cremoso. Para verse tan mate, se siente como si tuvieras un labial que no es mate en los labios. Y eso me encanta. Obviamente sí transfiere. A ver si tengo por aquí una... Este Kleenex. Y quiero mostrarles que sí transfiere un poquitito. ¿Lo alcanzan a ver? No creo que lo alcancen a ver porque es muy mínima la transferencia. Ahí se alcanza a ver un poquito. Sí transfiere, pero bueno. A mí no me importa porque sí quiero sentir los labios cómodos. Un labial como estos y todo va a ir muy bien durante el día. Lo retocamos si es necesario y eso es todo. Mis amores, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muy sorprendida, gratamente sorprendida con el resultado de los productos. Muchísimas gracias a la marca, toda la información, a la página web y todo esto acerca de esta compañía. Lo encuentran abajo, por supuesto, en la caja de información de este video. Si les gustó, no se me vayan a ir sin regalarme un super like. Dejarme abajo sus comentarios. Suscríbanse a este canal, mis amores. También los quiero invitar a que me sigan por mis redes sociales. Por allá vamos a echar un chismecito. Les doy adelantos de todo lo que van a ver aquí a futuro en el canal. Así que por allá están mucho más enteradas que por aquí. Muchísimos besos a todos ustedes. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga. Ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Muah! 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 ¡Suscríbete al canal!